El Comando Departamento de Policía, gracias a la gestión desarrollada por el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana con la Fundación Let's Move Colombia, hacemos el día de hoy entrega de seis sillas especiales para niños con parálisis en sus extremidades. Serán beneficiados los municipios de Cincelejo, San Onofre, Majahual y La Unión. Indudablemente, este regalo mejorará las condiciones de vida de estos niños y sus familias. La Policía Nacional de los Colombianos está comprometida con el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es un honor ser policía.